Tendré el placer de reunirme con Juan Guaidó mañana a las 4 de la tarde en Madrid en cuanto vuelva de Canarias a donde viajaré mañana por la mañana para debatir con las autoridades de Canarias el resultado de nuestras conversaciones positivas en el tema de la delimitación de espacios marítimos. En cuanto llegue a Madrid me reuniré con Juan Guaidó en nombre de un gobierno que reconoce a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en nombre de un gobierno que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, en nombre de un gobierno que lo que busca es que se celebren elecciones libres, transparentes y democráticas lo antes posible en Venezuela, en nombre de un gobierno que lo que quiere es un arreglo entre venezolanos, en nombre de un gobierno que está trabajando todos los días apoyando a los venezolanos y a las venezolanas, muchos de ellos en una situación crítica dada la crisis en Venezuela. También trabajar para que Europa sea quien tenga la voz en este apoyo a una solución en Venezuela, buscará discutir con Juan Guaidó cuáles son, cómo puede hoy la Unión Europea avanzar en este proceso de nuevas elecciones libres y democráticas en Venezuela.